Gran José Alfredo Jiménez, el rey de todos ustedes. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que me van a llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy preste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señores! Gracias.